Hola que tal majas y majos soy Joto Acuerdo hacer bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un unboxing rapidito de Nintendo Switch oh yeah Nintendo Switch chicos tenía que caer finalmente la única sobremesa de Nintendo que no he tenido ha sido Nintendo 64 y porque la ha tenido un primo a la que le hemos dado bastante fuego igualmente Técnoling Games, tu tienda de videojuegos en Lanzarota, Canarias y aquí la tenemos Nintendo Switch, esta cosita la vamos a ver rápidamente aunque yo ya le he pegado un pequeño vistazo pero vamos a ver la consolita bueno, al abrirla tenemos esto, estos serían los dos Joy-Con, por cierto yo me he pillado el diseño gris, me gusta más el gris que el neón me parece más elegante que la torta muy chula pero bueno, al que le guste a mi me gusta Madrid porque me parece más elegante más que a lo mejor tan cantarina aquí tendríamos lo que es la tabla básicamente la consola es esto la gente dice, uy, como es la consola porque es así, porque va la tele no, la consola es esto esto y a esto le puedes poner mandos para jugar tal cual como si fuera una portátil dejarla con una patita y jugar con los mandos en la mano porque te da la gana con un adaptador en los mandos para aparecer un mando normal ponerla en el dock que es el puerto esto para conectarla a la tele y que esté conectada a la luz para que no vaya consumiendo su propia batería pero al final la consola es esto esta tablet aquí van los cartuchos puedes cargarla con el cargador aquí o al dock si la conectas al dock en fin resumiendo pum esto es Nintendo Switch le hemos comprado por supuesto el cristal templado en este caso además el cristal templado de de marca Nintendo no es necesario que sea exactamente más que a Nintendo pero en mi caso mira es algo ahí reflejado a ver a ver a ver ahí estoy y por qué salió eso de ser factory porque estamos grabando desde ser factory aplicación de playstation 4 como normalmente pues el gran voy a dejarlo mientras aquí tapado hasta que no le ponga aquí está el templado no la quiero tener muy al descubierto que no es que pase nada pero lo prefiero aquí entonces tenemos la tablet la dejo ahí que se sigue viendo ¿verdad? aunque no se distingue por el negro de la mesa pero y no seamos racistas es que la mesa es negra ¿qué voy a decir? el negro de la mesa vale aquí tenemos los jaycom que se colocan no lo vais a ver que se colocan a los lados de a los lados de de la tablet o en el propio adaptador que ahora veremos vamos a dejarlos por aquí la verdad es que se ve poquito así que claro están no no me aparto un poquito se ve más pero lo que pasa es que estoy conectado porque no me queda batería pero bueno aquí está el cristal templado para lo que vale la consola recomiendo y esto lo recomiendo aquí en el vídeo lo recomiendo en la tienda cada vez que alguien viene que tiene la switch o la compra lo recomiendo porque para lo que te vale la consola que a los dos días o dos semanas tengas un arañazo en la pantalla la verdad a mí me gusta cuidar las cosas a mí me duele bastante entonces por 10 euritos más recomiendo el cristal templado en este caso además desde Nintendo tiene con la camusita para limpiar y tal que por cierto para colocarlo limpiar primero las pantallas porque hay gente que vale que lo hará recién comprar a la consola pero hay gente que no que la tiene de un tiempo pues limpiar primero la pantalla todo lo que podáis de huellitas de polvo y luego ponéis el cristal templado o el que no es cristal templado el plastiquito que hubo anteriormente manuales esto no sé ni cómo se llama la verdad pero esto es una cosita que se le pone a los Joy-Con ahora os lo enseño esto es un adaptador que se pone arriba de los Joy-Con para darle acceso a los botones R y L si queréis porque aunque de esta manera los podemos conectar igual apretar igualmente pues si es que hay tan poquita luz a ver si lo podemos ver ahí está vale veis que hay a ver bueno no sé si lo apreciáis bien ahí está que hay dos botoncitos y lo pongo aquí en el negro tal vez sea mejor hay dos botoncitos jugando en el modo a dos jugadores con con esto se pueden pulsar pero es un poco es un poco incómodo entonces ponemos aquí los adaptadores cada uno de ellos tiene el símbolo más menos al igual que tiene los Joy-Con para conectarlo bien si os fijáis aquí por ejemplo a ver si consigo que se vea vale ahí veis el menos en este caso en el adaptador está el más pongo el más con el más me acerco y lo veis mejor a ver veis ahí el más al menos en el Joy-Con se ve y en este ahí tenéis el más vale pues esto no se coloca así por magia por imán esto se coloca de arriba abajo y así cuando estáis jugando pues es más accesible todo para retirar el botoncito aquí atrás en los Joy-Con se encendió tiki 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 mira tiki 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 ves la luz de vita vale pues apretamos ahí atrás pum y lo sacamos del carril o no y a veces de cara ahí está y lo sacamos hay mucha gente que no sé por no mirar o por yo que sé los mete mal y mete uno en el otro y es muy complicado de sacar Nintendo podría haber tenido en cuenta que algo así podría pasar sobre todo para consolas que son para niños y hacer que no encajase uno en el otro porque una vez encajan separarlos es un problema nos han venido mucho a la tienda por algo así y separarlo con las manos lo puedes romper o sea para separar eso conviene tener pues algún tipo de herramienta vale aquí bueno vamos a ver primero lo que es el dock este sería el dock el puerto lo que hace que la consola sea también sobre mesa que por cierto hasta hace poco creo que no se vendían por separado y me parece un error bastante grave esto sería el dock a ver si conseguimos coger luz para que veáis el dibujito más o menos ahí sería el dibujito que mal no estamos la verdad es que ahí sí que me ha fallado un poco que hay tanta luz ahí detrás que aunque cierro las cortinas pero bueno este sería el dock ahí lo veis el dibujito aquí se coloca lo que es la tablet hace conexión ahí debajo y bueno pues aquí le puedes poner el cable a la luz y el HDMI para ponerlo a la televisión básicamente tiene puertos USB ya punto es que como no voy a sacar esto de aquí no lo coloco pero básicamente esto hace así y se coloca como veis aquí veis en el dibujito se saca la tablet y se coloca como si fuera una tarjeta de crédito cuando vas al cajero y metes la tarjeta y la saca pues lo mismo por decir algo que reconozcamos si no todos la mayoría ¿qué más esto? este es el adaptador sí estaba yo pensando ¿y esto qué es? este es el adaptador para los Joy-Con para si quieres jugar con la tableta de pie o con la tableta dentro del dock y jugar en televisión pues colocamos los Joy-Con veo que no tiene aquí el símbolo más menos pero no falta que sí que podían haberlos puesto pero bueno esto que acabamos de hacer con los Joy-Con se puede hacer a la tableta que es lo de la luz me ha robado todo el vídeo tenemos ahí los mandos colocados y lo mismo apretaríamos a los botones atrás y los podríamos retirar este aquí y ya está es gracioso que cuando lo colocas a la consola suena el de los vídeos me ha quedado nivelado el sonido no lo voy a repitar por si me sale peor con esto tendrías un mando algo más clásico algo más como este obviamente no como este porque no pero pues pega pega más el peor básicamente luego están pues los mandos pro y todo eso son más opciones que cada una tiene su precio y no es que estés muy contento con ello pero bueno la opción está ahí aquí tendríamos ya pues para terminar los cables HDMI para conectar DOC a televisión y cuando ponemos la tablet en el DOC vemos en televisión HDMI y nada no es mucho misterio os lo sacaría y os lo enseñaría pero estos son cable a televisión y cable a la luz y al DOC cuando conectamos esto al DOC y ponemos la tablet ahí lo cargamos o lo podemos desconectar del DOC y conectarlo al a la tablet y funciona estos son estos tipos de cargadores que no son como los móviles todos los móviles que no sé si sabéis que por ejemplo los creo que son los iPhone que tienen un puerto un poco diferente no sé cómo es el nombre pero no es el mini USB es un poquito diferente pues eso el de la tablet sería sería ese nuevo tipo de conector que a ver si os lo puedo enseñar vale os lo puedo enseñar lo que no sé si se verá por la luz que no se me caiga la tablet al suelo porque me caería en todo lo que se me caería vale ahí lo veis en el conector vale ahí lo veis y veis más puertecitos vamos a ver nada no sé si son puertos o simplemente son orificios aquí detrás si la tablet de pie estaría así porque no sabemos si es así o así pero lo sabemos porque detrás pone switch y cuando está de pie es que es de pie vale pues por detrás abajo obviamente abajo no va a ser duda abajo a la derecha de la pantalla o a la izquierda si la tenemos de espaldas tiene esta patita para colocarla de pie por cierto al levantar la patita ahí es donde se meten las microSD si queremos aumentar la memoria de la consola que viene poca una vergüenza las cosas como son chicos viene poca y me parece crítico que una consola que haya salido a 330 euros que no es tanto menos que una Xbox One o una PlayStation 4 tenga 32 GB me parece poco entonces si queremos ampliar memoria por aquí cerramos por cierto acordaos siempre para los que os mole usarla así acordaos siempre de cerrar la patita porque también será el caso de que la van a poner en el dock claro como no la estás viendo por detrás tú la coges la pones en el dock y cuando tienes la patita la sacas pues eso a los que la usáis así siempre acordaos de cerrarlo aquí arriba justo donde la patita pues arriba para la tarjeta del juego que tienen un sabor muy malo por cierto me he comprado la consola pero no me he comprado juegos todavía y ya me pillaré alguno aquí van las tarjetas del juego que veáis un poquito ahí está esto levantado pues ahí van las tarjetas del juego que tienen un sabor malísimo Nintendo si pensó en eso y la verdad que me parece una muy buena idea no es que sea algo difícil es que es caer en ello pensar y como las tarjetas son pequeñitas pues les han puesto un sabor malísimo para que en el caso de un niño se la echa a la boca en cuanto note el sabor pues haga un esfuerzo por tirarla que no se la trague porque oh no he perdido el juego no he perdido el juego no es que puedo perder al niño si se ahoga así que es chavo chavo por esa idea de Nintendo no tanto así como por el precio de los Nintendo Labo que me parece una buena idea correcto que me parece caro que te cagas también correcto bueno yo creo que lo podemos dejar ahí y yo voy a pues a configurar y cositas y la consola chicos me sabe mal a ver que os la he enseñado y que se vea tan poquito porque no os voy a enseñar mucho así con esta luz pero bueno algo es algo ¿no? ahí tenemos el unboxing de Nintendo Switch pues nada lo dejamos por aquí like, comentar favorito suscripción totalmente gratuito al canal estoy en un montón de redes sociales siempre con el nombre J.O.A.Globatel pues en todas las que están por aquí por ejemplo que son más cuantas y nada yo espero veros en próximos vídeos más cariñazos cuidaos mucho sois buenas gente chau chau